Vale, lo que vamos a jugar va a ser el football o pitchy, que también lo llaman algunas personas. O sea, somos 26, nos vamos a dividir 13 y 13, y hay un equipo atacante y uno defensor. Las reglas son las del béisbol. El atacante va a estar a lo largo del campo, o sea, el defensor, perdón, y el atacante va a estar en fila donde está el banco de allí. Bueno, el aro rosa este es donde va a estar el pitchy, que es la persona que le lanza el balón al atacante para que le dé una patada y la lanza. En el momento que la lanza, va corriendo por las bases y el objetivo de los defensores es o coger el balón en el aire, entonces cambiarían los roles o, si ya votaba antes, pasárselo al pitchy para empezar la siguiente ronda para que el otro deje de correr. ¿Vamos a ver? Pues nos dividimos 13 y 13 y cogemos los petos. ¿Y lo que se hace es lo del material? ¿Entonces hay que necesitar el primero? Pues míralo, si tienes uno al final de la del primero... Si no necesito material, yo... Me da igual, tú no eres lo que vas a encargar. ¿Y hay que meter material sin vía? ¿A mi correo? Hoy por la tarde. Y tienes que coordinarte con todos los de la mañana. Gracias. Gracias. ¿Qué nos pasa de aquí? Pues, contadlo, ¿eh? Para cada juego independiente. Para cada juego. ¿Lo tienes en drive, tú? En tu drive, ¿sí? Gracias. 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 ¿Estállä pliegando? Están agracionistas. ¿Están gallinas? ¡Dani, te pide! Vosotros, gallinas. Gracias. Gracias. ¿Viene aquí Álvaro? Mira el póster, por letras normales, letras más grandes, más grandes… Le rato… No la puedes perder, no la puedes perder. Esto ya no es que estés mejor. Si es para que… …… ¡Gracias! ¿Vale? La secuencia un poco más clara pero sobre todo él no lo ha hecho. ¡Sí, sí! ¡Para atención! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Se puede hacer que me diga que me diga? Sí, 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 sí. ¿Se puede hacer que te quede hacer partidos? ¿Se puede hacer que te quede? ¿Se puede hacer que te quede? ¡Mare que sí! ¡Mare que sí! ¡Mare que sí! ¡Gracias! Es un momento, un momento, lo digo, el lanzamiento hacia acá está prohibido, es traita tarde. ¡Gracias! ¡Ah, ya va y eso! ¡Ya! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Gracias! 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 Andani, Andani, Andani. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estratégicamente ha sido muy bueno. 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 Gracias.